y nos queda un ratito y vamos a hablar un poco de entrenamiento que nunca hablamos de entrenamiento siempre nos ponemos muy técnicos y vamos a hablar un poquito de entrenamiento vamos a volver como yo veo porque muchas veces se pregunta qué parte representa el entrenamiento de una preparación cómo puede condicionar una preparación, el tipo de entrenamiento que elegir bueno pues tampoco vamos a entrar en detalles pero a grosso modo vamos a hablar de eso cómo determina el éxito de una preparación el entreno ya que últimamente está por ejemplo muy de moda que por ejemplo los preparadores te pongan dieta, te pongan suplementación pero no te pauten el entreno yo para lo cual a mí por lo menos me parece un poco un error pero bueno tú Paco, cómo crees que el entreno determina qué parte representa el entreno en una preparación de cara a competición pues yo creo que es la parte principal Sergio, sinceramente el entrenamiento por supuesto es lo que nos hace deportistas es mi base es lo que yo he creído toda la vida el llevar eso al límite el comer bien claro por supuesto la alimentación todo es importante no sé qué porcentaje pero la base principal es el entrenamiento yo creo que esa es la base y de ahí tienes que construir el resto ¿cómo entrenas? pues depende de cómo entrenes tendrás que hacer un diseño de alimentación adecuada para ese entreno y para el objetivo que quieres pero es que es la base de todo yo es lo que tú dices de que hay entrenadores que no pautan el entrenamiento supongo que es porque ya saben que ese atleta ya lo conocen como entrena y le dice bueno tú ves haciendo a tu manera porque conozco lo que haces y tal porque si no sería para mí algo inconcebible vaya supongo que ese es el motivo porque lo haces yo sé que tú te conozco sé cómo entrenas sé cómo lo haces sé cómo aparte normalmente estos tienen que ser culturistas ya gente muy avanzada avanzada en el tema pues ya te dejo a tu aire porque sé que aunque yo no lo haría como entrenador ¿vale? a ninguno de mis atletas no le diría no, tú ves a tu aire y tal si queremos buscar el máximo te lo quiero pautar yo porque aparte es lo que decimos yo creo que es parte del entrenador saber cuándo tienes que apretarle más y cuándo tienes que bajar un poco pues volumen intensidad ¿vale? para realmente llevarlo todo al extremo máximo ¿no? entonces para mí la prenda básica angular de todo todo va todo es entrenamiento y si no vaya deportista que seríamos Raúl bueno totalmente de acuerdo con Paco entrenamiento y nutrición son las dos primeras bases de nuestro deporte y efectivamente me ha gustado la frase de que si no entrenas no somos deportistas o sea el entrenamiento ahí solo se queda solo el entrenamiento pero obviamente alimentación y entrenamiento yo soy de los que como mínimo me gusta revisar que está haciendo un atleta y yo que soy más técnico o mejor dicho soy un técnico al igual que con la alimentación dependiendo del sistema de entrenamiento volumen de entreno tiempo de descanso número de repeticiones se puede cambiar el aspecto del atleta y y el objetivo del atleta recuerdo ya que está Mauro recuerdo que estuvimos en Londres y y Mauro me preguntó ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿qué vamos a ir a entrenar? digo no lo sé depende de lo que vea y de lo que yo quiero hacer mañana pues eso haremos te puedo poner una biserie una triserie una serie gigante o repeticiones muy bajas muy lejos de un reel dependiendo si quiero depletar dependiendo si quiero una flexibilidad muy alta porque quiero meter más peso es decir yo sé que esto ya es un poco más técnico ¿no? pero al final el entrenamiento es sumamente importante y sobre todo las semanas antes ¿vale? las semanas antes para para conseguir respecto a a a tener ese look encima del escenario en época de off-season bueno no lesionarte tener una buena corrección en todo una buena biomecánica y ir a aumentar la síntesis proteica todo lo que podamos que al final es la base de un entrenamiento aumentar la síntesis proteica todo lo que podamos ¿no? y y poco más Mauro pues mira siendo muy simple ¿vale? voy a decir que cuando estás cumpliendo a 100% con la dieta ¿vale? lo están haciendo de los que van a competir contra ti cuatro más 100% ¿eh? cuando tú ya no o sea tienes suficiente capacidad económica para suplementarte a la perfección lo harán cuatro atletas más de seis que estarán en el top contra ti de esos seis seis irán a entrenar pero lo que va a marcar la verdadera diferencia lo que te va a poner por encima de ellos es los cojones y los cojones se muestran en el entrenamiento entonces yo creo que cuando ya la nutrición la tienes perfecta la suplementación la tienes perfecta y ya lo que te queda donde puedes demostrar que tienes un plus más por encima de los demás yo creo que es el entrenamiento entonces diciendo eso yo creo que el entrenamiento puede marcar completamente la diferencia yo por derecho con Raúl el tema de la dorsal mi dorsal estaba muy por detrás de los demás atletas por ejemplo Svern muchas veces me lo había dicho de frente eres top y lo ha sido siempre de espalda es que te me caes tanto que no puedes hacer la media entre frente y espalda para estar en el top ¿vale? para ganar la pro gané la pro teniendo la espalda quedando tercero porque habían tres pros y después con Raúl desde que estuve con Raúl la mejora en la espalda ha sido notable con el cambio de entrenamiento que él me puso que fue muy criticado por cierto pero al final los resultados se mostraron encima de Tarima entonces yo creo que es eso que cuando todos están en igualdad de condiciones todos son profesionales todos tienen capacidad para todo yo creo que el entrenamiento es lo que puede marcar la diferencia sobre todo en categorías que se exige una cantidad de masa muscular espectacular como puede ser en Open yo no he visto ningún Open que no tire peso o que no lo veas sufrir en el entrenamiento entonces yo creo que el entrenamiento es lo que marca la diferencia al final cuando todo se iguala yo creo que es lo que marca la diferencia es lo que marca la diferencia ¡Gracias!